Creo que sí, claro que sí, claro que sí, no puede tomar, otra vez en el exclusivo y con el personal del metro están invadiendo el espacio público, digo el espacio de que es exclusivo para las mujeres aquí en el metro. Y me está, me está caloneando, aquí me está violentando, me está tocando, me está suerte de su miedo. Me acaban de quitar mi chamarra y la llevo para el otro asiento, y ahí lo están cubriendo, ahí lo están cubriendo, una vez más metros de Ciudad de México. No, que no viene haciendo nada malo, no viene haciendo nada malo, dice la señora, se le pidió de una manera bien que se bajara, porque este es exclusivo para mujeres, y pues simplemente no entienden, aquí está el personal del metro. Ahí está, el personal del metro me dijo que sí pueden estar aquí. A ver, ya bájale, cabrón. A ver, usted está maldito. Es ridículo, eso es un desastre de ofender. Pues puta y pago un poquito y te acabo, no hay problema. Yo, yo, ay. Yo no me vengo quedando. No, no, no hay problema. Tienen que respetar, tienen que respetar este punto. Este asunto, hay situaciones dentro del metro que sí tienen que respetarnos. En provocaciones. Nosotras en provocaciones. Y empiezo a respetar tú. Ay, porque qué no va a dar, yo me escucha, yo lo haga. Señor, déjala, ahí se ve la educación que tiene en casa, déjala, ahí se ve la educación que tiene en casa. Sí, sí, la educación usted que no sabe respetar señalizar. Eres una mujer en pezono, recuérdalo. Sí, sí, sí.